Ahí está, muy bien amigos, amigas, pues agárrese, agárrese porque se va a poner buenísimo. Kenia López Rabadán dijo que México atraviesa por tres graves problemas, la crisis económica, la de salud, no solamente por el bicho, también por un alto nivel de inseguridad. Esto lo decía en un evento de la ONU, denuncia el desabasto obviamente de los medicamentos Kenia López Rabadán y ahí no para, no para el asunto, señores y señores. Ya destaparon quién podría ser la candidata para la jefatura de gobierno de la oposición. Kenia López Rabadán. Si no me equivoco, ¿es la que no quería pagar cinco pesos en el baño? Sí, ¿verdad? O quería la factura, o quería un recibo. Corríganme si estoy equivocado. Amigos, amigas, si me lo permiten y sin más que decir, vamos a desmenuzar esta información porque hay datos interesantes que compartir en los próximos minutos. Venga, vamos, vamos a darle. No se escuchó, no se escuchó, amigos, amigas. Una disculpa, le estoy aprendiendo a este formatito. Gracias, gracias por su paciencia. Amigos, amigas, no dejen de regalarme, por supuesto, su respectivo like en este video. Agradeceré, como siempre, su apoyo incondicional. Amigos, amigas, pues vamos dándole, vamos dándole candela a este, a este asunto. Y es que resulta que la senadora panista en este evento de la ONU denunció el desabasto, según ella, de medicamento en México. La senadora agradeció a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, por su pronunciamiento sobre el alto nivel de la inseguridad en las elecciones intermedias en México. Obviamente ya dijo que sí hay muchísima, ¿verdad? Eso dijeron. Ella, por su parte, la senadora, pues denunció la falta de medicamento en un evento, obviamente, virtual organizado por la ONU durante su participación en el taller. Ayer, la recuperación del bicho a través de una perspectiva de los derechos humanos, la contribución de los parlamentos. Esta legisladora del PAN dice que México está mal con estos tres problemas que ya le citaba al principio del video, ¿verdad? Que, de hecho, López Rabadán aprovechó este espacio para denunciar que el gobierno ha decidido no invertir en pruebas para este bicho y que nunca se pudo contar con una inversión clara para que se supiera quién era positivo y quién no. También, incluso, comentó que el Ejecutivo Federal decidió no usar cubrebocas y ese es el mensaje público verdaderamente complicado porque no se ha tenido una vacunación exitosa y apenas se habla de que el 20% de los mexicanos ya tuvieron esa oportunidad. Finalmente, también agradecía, como le decía, a Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, por su pronunciamiento sobre el alto nivel de esta situación en las elecciones intermedia. Y, de hecho, ya lo publicaba a través de su cuenta de Twitter. Hoy tuve la oportunidad de expresar ante la ONU lo que pasa en México. Le dije que estamos atravesando por tres problemas muy, muy complicados. Esto decía la panista. Y nuestra última intervención en esta sesión es de México. Nuestro colega, Quina López Rabadán, por favor, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a la señora Bachelet por su pronunciamiento sobre las elecciones en México y su preocupación por el alto nivel de violencia en estas pasadas elecciones en México. El gobierno ha decidido, pues, primero que nada, no invertir en pruebas. Nunca pudimos tener una inversión clara para que se espere a quién tiene COVID y quién no tiene. También el Ejecutivo Federal, pues, ha decidido no usar cubrebocas. Y ese es el mensaje público verdaderamente complicado. No se ha tenido, pues, una vacunación muy exitosa. Apenas estamos rondando el 20% de los mexicanos vacunados. Y, sin duda, para la señora Peggy, agradecer por su puesto de intervención. Las mujeres hemos sufrido un impacto diferenciado. Se ha incrementado la violencia de las mujeres en México, más del 50% en mayo, digamos, en comparación con mayo del año pasado. De cada tres viudos, dos son mujeres. De cada diez personas que pierden empleo en México, siete son mujeres. Sin duda, estamos atravesando por tres crisis. Una, un problema de salud. Somos el cuarto país con más mujeres en el planeta. Y una inseguridad que cada vez se vuelve más complicada. Hoy estamos en una discusión muy lamentable sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer. Y la pregunta concreta es, ¿qué hacer para que México y otros países que están en una condición similar puedan rectificar el rumbo? Muchísimas gracias. Ahí con el WhatsApp abierto en una reunión importante. Bueno, es lo de menos, amigos, amigas, ¿verdad? Resulta, pues prácticamente que estos opositores, amigos, amigas, pues también sacaron su conferencia antimañanera, esta conferencia anti-AMLO. Y es justamente Kenia López Rabadán del PAN que inauguró su conferencia de prensa en la que van a hacer una revisión sistemática de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para exhibir cuáles son sus mentiras y en una conferencia de prensa virtual, López Rabadán dijo que no es posible que se emitan desde el gobierno mentiras todos los días. Por lo que realizará cada semana un ejercicio para hablar sobre las mentiras de la 4T. Como contrapropuesta de la nueva sección del presidente de las mañaneras, el quién es quién en las mentiras, ¿verdad? López Rabadán dijo que ya detectaron así, rápido, las 10 mentiras de AMLO, el estreno de la conferencia antimañanera presentaban estas 10 que son las mentiras más clave, ¿no? Y que como senadora, pues, iniciaba las mentiras de la 4T. Pues estos opositores muy desesperados, amigos, ya Xochitl Galvez se destapó así prácticamente que pretende ser la próxima jefa de gobierno. Es justamente en días pasados que la senadora reveló en una entrevista con Adela Micha sus intenciones para contender por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el próximo periodo electoral. Considera tener las cartas credenciales para poder serlo. La muy polémica exdelegada de Miguel Hidalgo, señalada por múltiples anormalías durante su gestión, tal vez como la ilegal regularización de una obra que no iba ad hoc al suelo en la colonia Ansures, agregó a su pretensión de gobernar la capital del país que habrá que esperar a ver cómo se acomodan las cosas. Total, que a la pregunta de la conductora, que si tenía la intención de ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues, mire, dijo, ¿cómo va en Biblú? Sí, sí, sí quiero ser. Hay que ver cómo se acomodan las cosas. Creo tener las cartas credenciales. Esta ciudad requiere una mujer como yo. Vámonos, ahí está Xochitl Galvez haciendo de las suyas. Ya hay, obviamente, reacción por parte de los usuarios. Alberto Albertico dice, por favor, ni lo permita Dios, ya es mucho tener una pluri por quien nadie votó y ahora pretende ocupar el puesto que es para servir al pueblo y no para hacerlo reír con tanta mafufada y descaro. No más pluris y no más gandallas como servidores públicos, ¿verdad? Bellos recuerdos, ñerote. No deben visitar al voto. Además, aquí nos engañaron en esta colonia. Grábala, grábala porque eso no debe de ser. Cuando tuvieran la oportunidad, no trabajaron. No trabajaron. Así es, así es. No vengan a visitar el voto aquí. Así es. Aquí no vengan a visitar el voto. ¿Qué te jaste? ¡Viva! Y ahí, rúmbele, ¿verdad? Es Xochitl Galvez, ahí como... Pero ya empezó a caminar, aplicó el clásico telefonazo, bla, 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 ¿verdad? Dice, me informan mis fuentes, además de Xochitl Galvez, también Fernando. Bela Unzarán quiere contender para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ya solo falta que se apunte Carmen Salinas. Vámonos. ¿Qué tal, amigos? Se va a poner bueno esto, se va a poner muy, muy bueno. Y es que, pues, la pregunta es, aquí, ¿usted la apoyaría para esta postura en la Ciudad de México? Amigos, amigas, interesante el asunto. Póngame su comentario, por favor, en la cajita de las opiniones. Se lo voy a agradecer muchísimo, Xochitl Galvez ya definitivamente, pues, se destapó. Viene de este grupo ruidoso dentro del PAN, ¿verdad? Poca credibilidad, mucho ruido. Sin embargo, bueno, pues, preguntarle a todos mis amigos allá en la CDMX. Les mando un abrazo, pónganle ahí su comentario. ¿Ustedes votarían por Xochitl Galvez? Su comentario es muy importante para nosotros. Por supuesto, su like en este video, si es que nuestro trabajo les gusta. No deje de suscribirse al canal. Si nos ve a través de YouTube, active la campanita de notificaciones. Pero lo más importante, amigos, amigas, es su comentario. El cual se los voy a agradecer muchísimo. Y como siempre, también les agradezco enormemente el tiempo que nos regalan para llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Un fuerte abrazo a nombre de toda la producción, donde quiera que se encuentren. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Adiós.